La primera vez que yo entré a la Casa Blanca y tuve oportunidad de estar de cerca del presidente George Bush y de Mikael Gorbachov, en ese momento yo sabía que el periodismo es lo que quería hacer. Mi nombre es Fernando Mejía, nací en la ciudad de Morelia en el año de mil... Mi nombre es Fernando Mejía y nací en la ciudad de Morelia. Mis inicios en esta carrera se puede decir que fueron por accidente. Un amigo, Virgilio García Rojas, me invitó al sistema michoacano de radio y televisión, me dio un tour de las instalaciones y fue como se dice popularmente, amor a primera vista. Cuando tenía 17 años de edad yo pertenecía a la Reserva del Atlético Morelia y me invitaron a jugar a un equipo al Valle de San Fernando en California. Entonces juego un año y me regreso a Morelia, ahí me pongo a trabajar en el sistema y bueno, sí, ese soy yo, no se rían, recuerden eran los 80 y así se usaba el pelo. Trabajo en el sistema dos años y una vez que yo considero que ya tengo una profesión, decido regresar a Estados Unidos. Adaptarse a cualquier cosa nueva es muy difícil, especialmente por el idioma y las costumbres, pero gracias a este trabajo que te permite navegar en muchas aguas, pues yo podía estar una mañana con el presidente de Estados Unidos y en la noche estar con un drogadicto o con un delincuente platicando en la calle. Esa variedad de personas que yo conocí me abrieron el horizonte de lo que es este país. Me di cuenta de dos cosas, que aquí había todo para triunfar o había todo para echarte a perder. Mi primer trabajo en Estados Unidos fue en un taller de costura, que el dueño era el dueño del equipo en el que yo jugaba. Yo tenía que trabajar ocho o diez horas todos los días, eran jornadas muy, pero muy difíciles. Estamos manejando en el área de Pine Valley al sureste de Houston. Yo cubro todo tipo de historias, pero sin duda la que más me ha causado impacto, pues es la guerra en Irak. Yo estuve ahí dos veces y en una ocasión estuve a punto de perder la vida cuando una bomba explotó muy cerca de donde nosotros estábamos. Acaba de pasar una explosión aquí donde estábamos nosotros. También me ha tocado cubrir desastres naturales y recientemente me tocó estar cubriendo el cónclave que dejó al primer papa latinoamericano en la historia. Pero también me ha tocado cubrir eventos fascinantes como mundiales de fútbol o Juegos Olímpicos. Una de mis mejores experiencias en este negocio fue haber ganado un Emmy en 1993 para la cadena Univision. ¿Por qué fue especial? Porque Univision tenía 25 años al aire y nunca habían ganado un premio de esta categoría. Y pues para mí haber sido el primero en darles ese prestigioso premio fue algo muy, pero muy importante en mi carrera. Nos vamos en vivo a Dallas con nuestro compañero Fernando Mejía. Los retos de esta profesión, tomando en cuenta que nuestro público no habla inglés, entonces nosotros nos convertimos en una especie de enlace con lo que está pasando afuera y cosas que le puede afectar a ellos, cosas como cambios en inmigración o en el sistema de salud o educación. Tenemos que tener mucho cuidado cómo damos esa información para no confundirlos. El que gane en las elecciones primarias se enfrentará al candidato republicano en las elecciones generales de noviembre, Norma. La clave para salir adelante, va a sonar irónico de mi parte ya que yo no tengo un título universitario, es estudiar. Eso sin duda facilita las cosas. Ahora, si no estudiaste, debes de tener metas muy específicas y nunca darte por vencido. Tienes que ser una buena persona en todos los aspectos de tu vida y siempre ayudar a quien lo necesita. Y bueno, si vives en este país, necesitas hablar inglés. La importancia de los inmigrantes en este país, sin duda, es que ellos hacen el trabajo que los ciudadanos americanos no quieren hacer. Estas personas pagan sus impuestos y contribuyen a la economía todos los días. Para México, el dinero que se manda de aquí para allá es una de las fuentes de ingreso más importantes y es un dinero que va a dar directamente a la economía sin ningún tipo de gasto administrativo. Mis recuerdos de México son recuerdos muy bonitos, son recuerdos fascinantes, son recuerdos de mi niñez y juventud y son imborrables. Ojalá un día yo pudiera regresar a vivir a esa bella ciudad de Morelia algún día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.